Si continuamos en carnicería, a Temaja, la carne más rica, más fresca, ahora sí que pura calidad, Ramoncito. Tenemos cerdo, tenemos res, tenemos pescado, tenemos pollo y tenemos carnitas también para toda la gente. Los mejores cortes, los mejores cortes, ribay, tibón, chuleta de res, abuja norteña, peinecillo, los mejores cortes, el corte que necesitan aquí se lo sacamos al gusto. El mejor servicio, nuestros muchachones están aquí a la espalda, son muchachones con mucha actitud de servicio, muchachos que vienen de dos o tres generaciones. ¿Cuánto tiempo tienes en el oficio? 40 años, ya lo sabes, si quieres tú, esta experiencia, obviamente, cuando te preparen tu carne, cuando te corten tu carne, hay que venir a carnicería Temaja y hay que preguntar por mi amigo Ramoncito. Y pues muchachas, vámonos a más diversión, ¿sí? Pero cantando y bailando, carnicería Temaja, carnicería Temaja, carnicería Temaja, donde más barato te dan, desde carnicería Jimena, Dios, a Temaja. Vámonos a más diversión.